Twitter, vergonzoso mensaje, ha pasado un año de mentiras, lo coloca además en mayúscula y también dice mentiras y corrupción, también en mayúscula, emplazo a mis colegas a reflexionar ¿Queremos otro año así para el pueblo que representamos? Deja como pregunta abierta el congresista Ventura Ángel. Muy bien, distintas reacciones entonces de los parlamentarios tras el mensaje presidencial y Pedro Castillo mencionó además que en su segundo año de gobierno no hay autoridades que no aceptan que haya sido elegido como jefe de Estado y señaló que cometió errores con las designaciones de algunos ministros. Iniciaba esta administración rodeado de negativos presagios infundados que comenzaron el mismo día de nuestra victoria electoral y es necesario precisarlo, provenía de los sectores más conservadores que nunca quisieron el cambio ni la justicia social. A pesar de recibir un país que emerge de la pandemia con más de 230 mil peruanos fallecidos y del disgusto de quienes se creen dueños del país, seguimos avanzando con nuestros compatriotas que depositaron la confianza para que el Perú cambie. Este primer año he recibido una bofetada en una mejilla de aquellos que no aceptaron perder legítimamente en las elecciones presidenciales con el voto consciente del pueblo peruano. Pero en este segundo año no voy a poner la otra mejilla, sino extenderle la mano para trabajar juntos en beneficio del pueblo. Se ha ocultado lo que hemos hecho en estos 12 meses. Como hoy lo voy a pasar a demostrar, vamos a seguir trabajando y haciendo patria. Sin embargo, debo admitir que hemos cometido errores con algunas designaciones, así como brindar confianza a quienes se aprovecharon y burlaron de ella. Nada más opuesto y distante a mis valores, a mis principios. Mi dignidad son los actos que mis propios padres me han inculcado, tal como se ha registrado en la historia cuando desvalcaron también aquellos erarios y los bienes nacionales. Dos de la tarde con 17 minutos. Les contamos una especie de resumen. El presidente Pedro Castillo cumple su primer año de gobierno en medio de graves denuncias de corrupción y también una severa crisis política. Repasemos en el siguiente informe los más grandes problemas que enfrenta el jefe de Estado. Pedro Castillo es el presidente de la República que en tan solo un año de gobierno afronta un duro panorama político. Las últimas encuestas le dan más del 70% de rechazo a su gestión. 12 meses en los que Castillo no ha logrado sintonizar con la ciudadanía debido a sus constantes desaciertos. En un año han pasado por el gobierno casi 60 ministros en cuatro gabinetes, así como decenas de funcionarios cuestionados por no tener la experiencia para ejercer la función pública. Pedro Castillo es el primer presidente peruano en ejercicio que es investigado por la Fiscalía de la Nación. Son cinco investigaciones abiertas que afronta a un año de haber llegado a Palacio de Gobierno. Para Luis Benavente, director ejecutivo de Vox Populi, el gobierno del presidente Castillo atraviesa una crisis política crónica. Es una cascada de temas adversos al gobierno, uno tras otro, al punto que ya no se siente, pasa uno nuevo y este no tiene un gran impacto porque son demasiados. Por mucho menos en el Perú antes había crisis políticas bastante fuertes. Acá hemos entrado a una forma de crisis crónica que no tiene salida. El caso del puente Tarata es la investigación más compleja que afronta. Según la Fiscalía, Castillo sería el líder de una organización criminal al dirigir irregularmente la licitación de la obra, junto con el prófugo ex ministro de Transportes, Juan Silva. Los nombres de Carelín López y Samir Villaverde han cobrado relevancia al ser los principales colaboradores eficaces. Y jamás la voy a robar a este país porque eso servirá para nuestro pueblo. Y si alguna vez la autoridad a mí me demuestra que le he robado un centavo, yo seré el primero en decir hasta acá nomás porque tengo que someterme a la justicia, pero a la verdadera justicia, no a las especulaciones. Este primer año de gobierno de Pedro Castillo ha estado marcado también por la tensa relación entre el Ejecutivo y el Congreso. Cuatro ministros censurados, dos que renunciaron antes de ser restituidos y dos intentos de vacancia presidencial es el balance de la relación entre ambos poderes del Estado. A esto se suma que el mandatario ha perdido el apoyo político. La bancada con la que llegó al poder, Perú Libre, se ha resquebrajado e incluso le pidieron que renuncie a su militancia. Esta prensa es un chiste. Estamos hablando de la educación peruana. Buenos días. ¿Por qué no se centran en los temas importantes? En un año de gobierno, Pedro Castillo no se ha caracterizado por tener una fluida relación con la prensa. Por el contrario, esta ha sido áspera y distante. A decir de Zulaina Lainez, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas, Castillo no ha sido coherente entre lo que expresa y hace. Si hay algo que identifica este casi año de gobierno es la incoherencia. Que el mismo día que el presidente de la República tiene este diálogo con TV Perú y dice verbalmente que aquí se respeta la libertad de prensa, a las horas teníamos al ministro Chero anunciando un proyecto de ley para crear la figura de la difusión de información reservada de las investigaciones penales. Ha sido un año duro también para la gestión pública. Alexandra Ames, del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad del Pacífico, considera que hay un retroceso en la función pública, debido a que el presidente no se ha rodeado de gente capacitada. El presidente no tiene por qué saber todos los temas de políticas públicas, pero para eso te rodeas de los mejores. Si tú tienes un interés genuino en ayudar a tu gente, a los que más necesitan del Estado, tienes que rodearte de los que sí entienden estos problemas públicos, de políticas públicas, de los mejores técnicos para solucionar aquello que tú prometiste. Así, entre denuncias de corrupción, confrontaciones y falta de gestión, ha transcurrido el primer año de gobierno de Pedro Castillo. Un balance negativo para un gobierno que se atribuyó ser el gobierno del pueblo. Así es, amigos, un año de gobierno del presidente Pedro Castillo. Ya hay más reacciones con relación al mensaje presidencial. Retornamos a los exteriores del Congreso con Janelis Martínez. Adelante, Janelis. Así es, compañeros, en directo conversamos también con la congresista Gladys Echaiz de Renovación Popular. Ella calificó el mensaje brindado por el presidente de la República, Pedro Castillo, como decepcionante. Escuchemos. El mensaje del presidente comienza diciendo que él es el más santo de los altares y que todo lo dicho y lo declarado por quienes se han acogido o solicitan acogerse a la colaboración eficaz y que lo que los medios de comunicación han expuesto a informar a la población es falso. Cinismo puro. Y no me diga que le ha faltado el respeto a quien lo faltó primero al pueblo, porque el mensaje era al pueblo a través de los representantes. El señor nos insultó, insultó al pueblo en general, y luego nos pinta el paraíso. Dice que vivimos con la economía más desbordante, que aquí vamos a hacer obras por miles. Ha derrochado dinero que no sé de dónde tiene y sigue mintiendo, y sigue mintiendo. Y cree usted que nosotros vamos a aplaudir eso. Es una vergüenza. Esa es la verdad. La solución no tiene Fiscalía, quizás congresista. La última palabra tiene Fiscalía. Ven, de esta manera, compañeros, Gladys Echaís, entonces se suma a la lista de congresistas que han indicado que el mensaje a la Nación del Presidente de la República, Pedro Castillo, más que brindar alternativas o soluciones a futuro en medio de esta crisis política, ha sido un mensaje confrontacional, pero además de victimización y que no eran lo que se esperaban. Y es por ello que muchas bancadas y muchos representantes de diferentes bancadas han indicado ya que van a plantear nuevamente una moción de vacancia y que esperan ahora contar con los votos necesarios. De lo contrario, serán los mismos ciudadanos, según indicaron, los que tendrán que salir a las calles para pedir la renuncia del Presidente de la República, Pedro Castillo. Directo en directo, RPP Noticias. Muchas gracias, Ajanelis Martínez, por la información. Desde los exteriores son las reacciones tras el mensaje del Presidente Pedro Castillo, hoy 28 de julio, donde se ha referido nuevamente a la prensa. Hace instantes recordábamos esta frase, ¿no? De esta prensa es un chiste, que lo dijo en algún momento cuando se le intentaba hacer una pregunta por diversos temas, pero en un momento, dentro de su discurso a la Nación, el Presidente Pedro Castillo mencionó que la prensa no informa lo que pasa dentro de su gobierno y aseguró que muchas veces se difunden noticias falsas.